Amado hermano, hoy te ofrezco este milagroso rosario de liberación por los hijos con vicios y te invito para que lo reces durante 90 días seguidos en honor a la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pídele a Dios la gracia de perseverar ya que este rosario es tan poderoso que el enemigo no resiste cuando se ora este rosario y tiene que salir huyendo del lugar y la vida de la persona por la cual se está rezando. Reza por 90 días seguidos este poderoso rosario de liberación por los hijos con vicios. Persevera en el nombre de Jesús. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tus intenciones en los comentarios y nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora, estará orando por tus necesidades. Te acompaño para que oremos juntos. Rosario de liberación por los hijos con vicios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis pecados, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oremos. Santísimo Confesor del Señor, San Benito, Padre y Jefe de los monjes, interceded por la santidad, salud, del alma, cuerpo y mente de mi Hijo, menciona el nombre de tu Hijo. Destierra de su vida, de su casa, las acechanzas del maligno espíritu, líbralo de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías, pídele al Señor, remedie sus necesidades espirituales y corporales, pídele también por el progreso de la Santa Iglesia Católica, y porque el alma de mi Hijo, menciona el nombre de tu Hijo. No muera en pecado mortal, para que así, confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo, cantar las eternas alabanzas de Jesucristo el Señor. Amén. Primer misterio. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sello y protejo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, a mención el nombre de tu Hijo. Sello subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, humano y espiritual, en el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo el Señor, a todo principado, poder y fuerza espiritual del mal, en las legiones de maldad, todo demonio de vicios, demonio de adicción, que estén influenciando a, menciona el nombre de tu Hijo, esa influencia contra ellos, queda cancelada, por el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Hato y rompo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su preciosa sangre, los espíritus de vicios, los espíritus de vicios, ocultismo, satanismo, rechazo, suicidio, ira, odio, resentimiento, amargura, orgullo, miedo, decepción, incredulidad, esquizofrenia, sensualidad, sexualidad, lujuria, obsesión, adicción, manipulación mental, comportamiento compulsivo, falta de perdón, soberbia, drogas, alcoholismo, ato esos poderes y los poderes de la música rock, música metálica y de chatear obscenamente por el internet y los espíritus que contiene el internet. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por las venas de mi Hijo, menciona el nombre de tu Hijo. Te suplico, Señor Jesús, que lo escondas en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y refúgialo bajo las alas de San Miguel Arcángel. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de su flagelación, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de la corona de espinas, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de los azotes, vía al Calvario, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas tras las caídas que sufrió, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de los clavos, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por la llaga de su costado, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por su crucifixión y muerte, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por la soledad que vivió, la Santísima Virgen María, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínalos. Con tus alas, protégelos. Y con tu espada, defiéndelos. Amén. Jesús, José y María, los amo. Salvad el alma y la vida de mi Hijo. Amén. Segundo misterio. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Ah, menciona el nombre de tu Hijo. Sello subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, humano y espiritual. En el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo, el Señor, ato todo principado, poder y fuerza espiritual del mal. En las legiones de maldad, todo demonio de vicios, demonio de adicción, que estén influenciando a... Menciona el nombre de tu Hijo. Esa influencia contra ellos, queda cancelada por el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Ato y rompo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con el poder de su preciosa sangre, los espíritus de vicios, ocultismo, satanismo, rechazo, suicidio, ira, odio, resentimiento, amargura, orgullo, miedo, decepción, Inclusión, incredulidad, esquizofrenia, sensualidad, sexualidad, lujuria, obsesión, adicción, manipulación mental, comportamiento compulsivo, falta de perdón, soberbia, drogas, alcoholismo. Ato esos poderes, y los poderes de la música rock, música metálica, y de chatear oxenamente por el internet, y los espíritus que contiene el internet. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por las venas de mi Hijo. Mencione el nombre de tu Hijo. Te suplico, Señor Jesús, que lo escondas en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, y refúgialo bajo las alas de San Miguel Arcángel. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de su flagelación, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de la corona de espinas, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de los azotes, vía al Calvario, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas tras las caídas que sufrió, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de los clavos, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por la llaga de su costado, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por su crucifixión y muerte, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por la soledad que vivió la Santísima Virgen María, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínalos, con tus alas protégelos, con tu espada defiéndelos. Amén. Jesús, José y María, los amo. Salvad el alma y la vida de mi Hijo. Amén. Tercer misterio. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Ah, menciona el nombre de tu Hijo. Sello subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, humano y espiritual. En el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo, el Señor, ato todo principado, poder y fuerza espiritual del mal, en las legiones de maldad, todo demonio de vicios, demonio de adicción, que estén influenciando a... Menciona el nombre de tu Hijo. Esa influencia contra ellos queda cancelada por el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Ato y rompo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su preciosa sangre, los espíritus de vicios, ocultismo, satanismo, rechazo, suicidio, ira, odio, resentimiento, amargura, orgullo, miedo, decepción, incredulidad, esquizofrenia, sensualidad, sexualidad, lujuria, obsesión, adicción, manipulación, manipulación mental, comportamiento compulsivo, falta de perdón, soberbia, drogas, alcoholismo, ato esos poderes y los poderes de la música rock, música metálica y de chatear oxenamente por el internet y los espíritus que contiene el internet. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por las venas de mi Hijo. Menciona el nombre de tu Hijo. Te suplico, Señor Jesús, que lo escondas en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y refúgialo bajo las alas de San Miguel Arcángel. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de su flagelación, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de la corona de espinas, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de los azotes, vía al calvario, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas tras las caídas que sufrió, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de los clavos, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por la llaga de su costado, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por su crucifixión y muerte, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por la soledad que vivió, la Santísima Virgen María, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínalos, con tus alas protégelos y con tu espada defiéndelos. Amén. Jesús, José y María, los amo. Salvat el alma y la vida de mi Hijo. Amén. Cuarto Misterio En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Ah, menciona el nombre de tu Hijo. Sello subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, humano y espiritual. En el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo, el Señor, ato todo principado, poder y fuerza espiritual del mal, en las legiones de maldad, todo demonio de vicios, demonio de adicción, que estén influenciando a... Menciona el nombre de tu Hijo. Esa influencia contra ellos queda cancelada por el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Hato y rompo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su preciosa sangre, los espíritus de... Vicios, ocultismo, satanismo, rechazo, suicidio, ira, odio, resentimiento, amargura, orgullo, miedo, decepción, incredulidad, esquizofrenia, sensualidad, sexualidad, lujuria, obsesión, adicción, manipulación mental, comportamiento convulsivo, falta de perdón, soberbia, drogas, alcoholismo. Hato esos poderes y los poderes de la música rock, música metálica y de chatear oxenamente por el Internet y los espíritus que contiene el Internet. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por las venas de mi Hijo. Menciona el nombre de tu Hijo. Te suplico, Señor Jesús, que lo escondas en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y refúgialo bajo las alas de San Miguel Arcángel. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de su flagelación, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de la corona de espinas, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de los azotes vía al Calvario, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de los clavos, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por su crucifixión y muerte, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por la soledad que vivió la Santísima Virgen María, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por su gloriosa resurrección, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínalos, con tus alas protégelos y con tu espada defiéndelos. Amén. Jesús, José y María, los amo. Salvad el alma y la vida de mi Hijo. Amén. Quinto misterio. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Ah, menciona el nombre de tu Hijo. Sello subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, humano y espiritual. En el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo, el Señor, ato todo principado, poder y fuerza espiritual del mal. En las legiones de maldad, todo demonio de vicios, demonio de adicción, que estén influenciando, ah, menciona el nombre de tu Hijo. Esa influencia contra ellos queda cancelada por el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor. Ato y rompo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de su preciosa sangre, los espíritus de vicios, ocultismo, satanismo, rechazo, suicidio, ira, odio, resentimiento, amargura, orgullo, miedo, decepción, incredulidad, esquizofrenia, sensualidad, sexualidad, lujuria, obsesión, adicción, manipulación mental, comportamiento compulsivo, falta de perdón, soberbia, drogas, alcoholismo. Ato esos poderes y los poderes de la música rock, música metálica y de chatear oxenamente por el Internet y los espíritus que contiene el Internet. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por las venas de mi Hijo. Menciona el nombre de tu Hijo. Te suplico, Señor Jesús, que lo escondas en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y refúgialo bajo las alas de San Miguel Arcángel. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de su flagelación, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de la corona de espinas, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de los azotes, vía al calvario, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas tras las caídas que sufrió, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por las llagas de los clavos, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por la llaga de su costado, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por su crucifixión y muerte, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. Por la soledad que vivió la Santísima Virgen, María, libra a mi Hijo de los vicios, Señor. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínalos, con tus alas protégelos y con tu espada defiéndelos. Amén. Jesús, José y María, los amo, salvad el alma y la vida de mi Hijo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Madre mía, bendita rosa mística, suplico tu intercesión ante Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y en su santo nombre ante el Padre Celestial, para que bañes con tu luz de misericordia a mi Hijo. Que ha tomado un camino equivocado por medio de los vicios. Te ruego, cubras con tu divino manto, a mi Hijo, menciona el nombre de tu Hijo. Inspírale responsabilidad e ilumínalo para que se acerque al sendero espiritual y finalmente se decida por nuestro Señor Jesucristo. Por favor, dale fe y fortaleza para resistir las tentaciones de este mundo excesivamente corrompido. María, rosa mística y madre mía, te ruego, envíes tu resplandor de amor a mi Hijo. Menciona el nombre de tu Hijo. Para que se acerque a su ángel guardián, a San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel y San Gabriel Arcángel. Y mi Hijo puede escuchar sus murmullos, su dulce voz celestial, que les inspira para que no se aparten de la vía amorosa que tú has cubierto con los pétalos de tus divinas rosas, que son bendiciones de amor. Gracias, mi amada madre, rosa mística, amén. Santísima Virgen María, rosa mística, ruega por mi Hijo. Santísima Virgen María, rosa mística, ruega por mi Hijo. Santísima Virgen María, rosa mística, ruega por mi Hijo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y en la hora de mi agonía, sé mi amparo y protección. Amén. Oh Jesús, Salvador divino, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de mi Hijo y del mundo entero. Gracia y misericordia, Jesús mío, en los peligros presentes, cúbrenos con tu preciosísima sangre. Eterno Padre, muéstranos tu misericordia, por la sangre de tu querido Hijo. Te lo suplicamos, muéstranos tu misericordia. Amén. Eterno Padre, yo ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, para que cures las llagas del alma de mi Hijo. Menciona el nombre de tu Hijo. Amén. Jesús mío, piedad y misericordia por mi Hijo, por los méritos de tus santas llagas. Amén. Oración final. Padre celestial, creador de todas las cosas, te doy las gracias por el regalo que nos has dado en nuestros hijos. Te pido que mandes ángeles que los guarden y los protejan en todos sus caminos. Te pido que proveas para ellos amigos cristianos, que puedan ayudarlos con buenos consejos y buenas influencias. Amado Señor, que maravilloso privilegio y responsabilidad el de ser Padre, Madre. Ayúdanos a discernir cuando nuestros hijos necesitan de nuestras oraciones y de nuestra ayuda, por intercesión de la Virgen María. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.